Sobre las 12 del mediodía el volcán volvía a mostrar su cara. Una aparición de apenas 20 segundos. La burbuja, esta vez más pequeña, emergía del mar. Después la mancha volvía a su aparente tranquilidad. La aparición de burbujas es la constatación de la actividad que hay ahora mismo. Es una actividad elevada, mayor que la de las jornadas previas, y eso tiene que reflejarse de alguna forma. Y esa forma, evidentemente, son los burbujeos, incluso esos pequeños geysers que se han visto. En la zona, los científicos han detectado una anomalía térmica de unos 11 grados. Los vecinos de La Restinga, que a partir de hoy pueden estar en sus casas durante el día, viven este espectáculo de la naturaleza con resignación. Lo peor es que no se sabe nada de nada de nada, ni se sabe cuándo volvemos ni cuándo nada. Pues si nos dicen que estamos tres, cuatro días, vale. Pero ¿cuándo nos volvemos? Mientras en el norte continúan los temblores. Aunque la mayoría ya se ha acostumbrado a esos movimientos, se quejan de lo incómodas que son todas las medidas preventivas, como el cierre del túnel. Es la carretera que atraviesa toda la zona del Golfo y es muy importante porque une muchos pueblos. En varios tramos nos encontramos con señales como esta. Es un grupo de turistas belgas y holandeses que llegaron a la isla el viernes y se alojan en el municipio de Frontera. Si es peligroso, como aquí, lo cortan y dicen que no puedes entrar en este sitio. Dicen que con toda la actividad volcánica, la isla es incluso más atractiva para ellos.